Esta serie de demostraciones de oficios tradicionales ha sido una oportunidad para comenzar a desarrollar en Portugal una actividad que estábamos desarrollando ya en España y que a partir de este momento será una actividad ibérica amparada por la nueva fundación que hemos creado, la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales y en colaboración con la Fundación Segan Ríkes que ha sido nuestro socio durante toda esa andadura ibérica previa que nos ha llevado hasta este momento y estas demostraciones tienen como fin el servir como punto de partida para la futura creación o ampliación de la red de maestros de la construcción tradicional que hasta ahora era una red española, convertirla en una red ibérica también y empezar a identificar a los mejores maestros de distintos oficios de la construcción que siguen continuando con las distintas tradiciones constructivas portuguesas y poder establecer una relación con ellos y empezar a apoyar también ese colectivo aquí en Portugal y poco a poco intentar promover la extensión del trabajo tradicional en la construcción actual a nivel ibérico. Este convite fue importante para nuestra empresa para que pudéssemos demostrar que la cerralharia artística y la cincelaje son artes y oficios todavía presentes en Portugal para que podamos abrir leque a los decoradores y a los arquitectos para que puedan aplicar estas técnicas en sus proyectos. Gracias. 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 Gracias.